Hablemos ahora de la policía de Nashville que reveló un video del enfrentamiento a balazos con un sospechoso de robar un carro. Van a ver el instante preciso en que unos agentes persiguen al sujeto por un vecindario hasta que lograron alcanzarlo. Puede escuchar ahí las balas al verse cercado, pues el delincuente saca una pistola y le dispara a los oficiales hiriendo a uno de ellos. Los otros agentes respondieron al ataque a tiros, eliminando al individuo. Sabemos que el agente herido ya se recupera de sus heridas.